Este año, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez se adentra en su cuarta década dedicado a difundir las nuevas tendencias musicales y las obras más vanguardistas. Fundado por el compositor Manuel Enríquez, ha sido un espacio de encuentro en el que compositores de todo el mundo han podido expresar sus ideas y comunicar sus inquietudes artísticas. También ha sido un lugar para la reflexión y el análisis musical, gracias a las conferencias y cátedras magistrales de distinguidos compositores. Al llegar su edición número 31, el Foro es, por derecho propio, uno de los eventos más esperados por compositores e intérpretes que muchas veces han iniciado y consolidado ahí su carrera.